Te deseamos poderoso, te van a brincar, se caen que te ríos, te fuiste el mal, te deseamos poderoso. Te deseamos poderoso, te deseamos poderoso, te deseamos poderoso. Y Cristo me da, ojo me da, ojo me da, ojo me da, y Cristo me da, ojo me da. Y Cristo me da, ojo 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 me ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Para que de mí perdón! Un movimiento de yoga Como un raso que se ha llevado Se lento en frente Y se ha llegado a la ciudad ¡Eh! ¡Eh! Un movimiento de yoga Como un raso que se ha llevado De este gente que te hace mal alcalde ¡Señor! 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 En la larga, se ponen en el río Después de la, que te atoco de los dos Del mar alcalde, se ponen en el río Después de la, que te atoco de los dos ¡Señor! 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 ¡Gracias!